Queridos amigos, aquí estamos mirando la Liga de Quito en esta Copa Sudamericana Se van a la Omenet y estamos listos para presenciarlos en la televisión Desde allá de Zapauro, saludamos a la gente de Zapauro y saludos a un gran amigo que está allá en Chile Yair Carrasco Petocho en Chilán, Chile, linda ciudad donde es un yublense La Liga de Quito con Domínguez que hizo un gran partido De todas formas, no se pudo sacar el resultado Pero el resultado que se dio sirvió para esta tanda de penales que va a comenzar a pegar Zapauro Así que estaremos atentos y emocionados aquí ojalá la Liga de Quito Que ya tiene historial en hazañas allá en Brasil Especialmente en los estadios de equipos grandes como en Rio de Janeiro Ahora se pasa a Pablo y vamos con las siguientes hazañas para ir Creo que a la semifinal de la Copa Sudamericana aquí comienza Vamos a ver quién es Atentos, atentos Vamos Domínguez Vamos Domínguez, por Dios Se viene el penal, se lo va a comer Sao Paulo, lo va a votar Gol Es gol, señores, Sao Paulo inicia goleando a la Liga En el primer cobro de peoros canales Esto es de suerte, Domínguez pensó que iba al otro lado Lo logró bien, aquí hay bastantes cuestiones de suerte Empieza ganando Sao Paulo, esperemos que la Liga no lo falle Porque si no, todo se puede descontrolar Vamos a la Liga ahora Uy, el peruano, Paolo Guerrero El peruano Guerrero, ahí está, se alista Atentos, Perú, atentos, Perú Aquí está su goleador y lo va a hacer Vamos, Guerrero, gol Y ahí mismo, ahí mismo Bien, señores Guerrero, gol, Guerrero, gol, Guerrero, gol de Perú Gol de Liga Y Amarilla, ¿por qué? ¿Qué hizo? Pero vale, ¿ah? Se acuerdan a Amarilla, Amarilla Por el frente, por la ciudad O por la celebración subjetiva Se acuerdan a Amarilla, Paolo Parece que celebra de una manera inadecuada Yo no vi, vamos a ver si la televisión nos ayuda Ah, testículo, dice Sí, es verdad Bueno, ahora sí, Sao Paulo, comételo, por favor Vamos, fallalo, votalo, Domínguez Vamos, Domínguez Vamos, James Rodríguez Ahí está el colombiano ¡Lo votó! ¡Lo votó, James! Chao, Jamesito Mucha plata pagaron por ti El gol lo hizo a Robert Armoulet, el ecuatoriano Con el que ganó Sao Paulo, ¿ah? Estamos bien Aquí está James y la mandó a Fuida Un metro fuera de arriba el travesaño ¡Oh! Bien, 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 bien Ahora diga, por favor, tu falle triunfes A ver, la más El que lo cobra es ¡Gol que sí se lo come! ¡Gol, gol, gol, gol! Bien cobrado Bien, la Liga 2 A ventaja a la Liga ¡Al sugar! ¡Al sugar! ¡Al sugar! Descubró, pegó en el palo y para adentro ¡Caño! ¡Cree que así iba! Bueno, ahí la suerte, la suerte ¡Vamos, vamos, vamos, Liga! Liga, adelante Palo y casi palo y adentro Ahí estamos viendo a la Liga de Quinto Se pone dos por uno Esto está infarto, señores Sao Paulo, Liga de Quinto En el Morumbí, 80.000 personas Copa Sudamericana para la semifinal Ahí está el nerviosismo Comételo Comételo ¿Quién es el número 9? Carrera, el calvito Vamos Vamos, te lo comen No Bien cobrado Ahí te faltó, Domíguez Tirarte Un poquito más ahí Sí, podías haberlo tapado, Domíguez Te pasa ahí Bueno Lo perdido Viene ahora el penal Que corresponde al equipo quiteño Al de aquí de esta ciudad El equipo de la Liga Podría adelantarse Con Martínez Pedale duro Pedale duro Bien cobrado Bien cobrado Bien, vamos Liga Vamos Liga Ecuador contigo Barcelona, mixtas, emelexistas De la UCAS Todos contigo Tú eres Ecuador La próxima semana estaremos Con las eliminatorias Ahora sí No sé dónde la vamos a ver Porque ya no estoy en el lugar que antes realizaba Todo lo Con la gente Con la cantidad de hinchas al fútbol Que mirábamos Hoy en otra ciudad Por eso es que ya No hacemos este tipo de videolecciones Como tenemos acostumbrados Pero No la hemos abandonado Nuestra gente nos quiere ver Y por acá en quinto ya Estaremos pronto Con un grupo de Hinchas al fútbol Aquí va San Pablo Gol Ay, pero que están cobrados Ahí milimétricamente Parecía que se iba afuera Es el Gol de Veraldo Ahora viene la Liga Ahora viene la Liga Leonel Quiñones Leonel Quiñones Gol Solamente falta que lo haga Liga Y pasas Y pasas Vamos hincha Quiere ver la huella Acá por el sur Y sería otra vez Otro ecuatoriano Dejando afuera A un brasileño A San Pablo Que El Independiente Valle fue quien le ganó La final Y esta vez la Liga de Quito Lo puede dejar también afuera Sería Nuestro hijo San Pablo Ahí está Págalo Y pasa Liga Solamente Debes taparlo Diga Demostrar que por ti La Liga pasa Y vienes Pero todo Con los ánimos arriba Para enfrentar a Argentina Vamos a ver Fallalo 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 Le va a pegar en el palo Verán que le pegue en el palo Vean el palo Y se lo come Aquí va El jugador de San Pablo Uy Uy Vamos Ecuador Eso es En la segunda copa De importancia A nivel americano La segunda copa Porque a la Libertadores Sabemos todos Que es lo más importante Aquí bueno Lógicamente Que esta copa Sobreamericana Es mucho más valiosa Que la copa oro Que es un poco de copas Que hay aquí en América Que son de bajo nivel Estas Y de un nivel Algo superlativo También Bueno Si Johan Julio Johan Julio Lo va a ser pasar a la Liga Le va a dar el pase A la siguiente A la semi Johan Julio Johan Julio Gol Y pasó la Liga Pasó la Liga Liga de Quito Leo Hernández Pasó la Liga de Quito Saludos a la gente De Gambato A los Hernández Gambato A la gente De Santa Cruz Esmeralda Todo bien La gente Felicitaciones A los hichas De la Liga de Quito Que Bueno No soy hicha De ellos Pero fue de Cuatro Bien Por lo tanto Lo estamos apoyando Y la Liga de Quito Pasó la siguiente ruta Que es felicidad Por Ecuador Señores Felicitaciones En la Liga de Quito Pasa la semifinal Bien por Ecuador Bien por nuestra Liga Y la Liga de Fútbol La Liga Pro Así que estamos Con los equipos De la Liga Un aplauso grande Para el equipo Albo Todo bien Señores Hasta la próxima Nos estaremos Yendo por la Tricolor De la selección Ecuatoriana Que nos toca Con la Argentina Con el campeón Del fútbol Van a ver Que sorpresa Nos va a dar La selección Así que Hasta ese partido Y después Como Uruguay Nos vamos a ver Aquí en la historia De la Liga Chao